Buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo al Ori and the Blind Forest Vamos a continuar la historia, que ya cada vez estamos mucho más cerca del final No debe quedar mucho más, ya estamos en la última parte de las zonas que teníamos principales para ir a buscar Y bueno, ya esta es la última, después no me acuerdo donde es que teníamos que ir No puedo hablar de esto, está difícil Después no me acuerdo donde es que teníamos que ir ¿Se abre esta puerta? No me acuerdo donde teníamos que ir Una vez teniendo todos los lugares estos ya descubiertos O con todo lo que queríamos hacer en este colegio Me cuesta montón hablar y jugar Cuando estén en estos momentos complicados Tengo que saltar para acá Tengo que saltar Tengo que saltar No, no puedo ni hablar, me cuesta montón Tengo que saltar para allá, saltar para acá Tengo que hacer esto, que hacerlo Es difícil Entonces Termino perdiendo Dale, uuuhh Casi me entré acá ahorita Es que es difícil lo que te pierde, no es el ejercicio que lo paga nada Vamos a hablar de esto Seguramente si me da eso es porque dice grabá Porque sé que te está costando esto Y vas a necesitar grabar Porque vas a morir muchas veces Vamos a ver como ya me conocen, mira, no hay nada Como ya me conocen Saben que voy a morir un montón de veces El tema ¿Cuál es el tema? Es que me pena Es que me pena Ese es el tema Pero hay nada ahora Mmm... La falacia Me matan O sea, vine para acá Para nada Escapás la otra puerta, pero Me acerqué antes Y no pude subir a esta A menos que... Ya, yo ahora tengo ese poder Me olvido que lo tengo Pero no, eh, no Ah, está cerrado Es difícil lo que te pide Es difícil Ya, ya sé lo que te va a hacer O sea, es una mierda Ya sé lo que te va a hacer O sea, bah, no sé por qué No les digo lo que tengo que hacer Tengo que matar a todos los billos Pero digo, ya sé lo que te va a hacer Ya sé lo que te va a hacer Y no les digo la mierda Tengo que matar a todos los billos Y si con su propia bola Se mueven de un tiro O es que no, si es un bardo Ah, salí, vichu, mira No hay nada ¿Viste? Que hijo de puta, que meto esto es un sádico, un sádico maldito No puede hacerte eso Igual lo hice bien, pensando me salió Pero igual, es un tipo con mala gente No puede hacerte hacer esas cosas ¿Qué hice ahora con eso? Seguramente corté otro chorro de lava Eso, que sé Ahora, ¿dónde está eso? No me acuerdo Igual, si iré acá, a ver si hay algo escondido Como siempre suele haber En esas paredes, no, me cago Bueno, vamos, volvamos Vamos a volver a grabar acá, para lo que tenga que hacer toda esa mierda de vuelta ¿Qué haré? Esperemos, porque si no Acá ya que hay, por eso no fui Ah, está, ahí lava No se puede hacer nada Uh, le tiré de una sin pensar, eh ¿Acá será? Si Genial, bueno, ya estamos en la zona nueva Esa vida se va a quedar ahí, no me interesa Vamos a meternos acá Vamos a grabar A ver Yo rizo como siempre, hinchándome los huevos No sé por qué lo quiero matar, si no hay una mierda ahí A ver si lo quiero matar aquí, si no es hincha pelota A ver Bueno, ahí va a querer ir la cosa Uh, casi me caigo Las pelotas de fuego flotando Mucha lava No tengo piso Vamos a tocar esta A ver si me lastiman Si, me lastiman, la toquen A ver si le tengo que pegar No, tampoco, pero bueno, acá ahí paré No me haya vuelto esto Ah, bueno, sí Uff, je Bueno, sí, qué mierda lo hace con esto Nada, parece Mierda, moríte, no me jodas las pelotas Es muy difícil pasar por acá O sea, si entiendo lo que quiero hacer O hay otra forma en la que no sé cuál es Pero supongo que es así Otro no se concorde Qué difícil, o sea ¿Por qué complican tanto las cosas? Ha seguido un juego tan mío Que vuelve todo un desafío innecesario Que te termina Quedando bronca Porque Hay que estar atento, no? Está bien Yo me di cuenta, pero A veces que no te das cuenta Y morir con una pelotura es así Es más difícil bajar para el otro lado Te lo voy a decir recién, o sea Si pensás un poco te sale Pero a veces no tienes ganas de pensar tanto Lo que quieres es divertirte Acá No te voy a ir para nada, por acá Por abajo tendré que ir, esa piedra tendré que empujar Seguro No hubo unos amigos que yo vivía hace mucho que me hubiera ir a este No te de más Todo el piso que quema y la puta que quema Ahí No puede Uh, alguien más A ver, me gusta un poco la mierda boludo Pará, el piso está caliente Algo tiene que hacer Bueno Nuevamente vamos a tener una grabada acá Vamos a tirar esta piedra acá Supongo que hay algo acá ¿Qué freno? Otro chorro de lava más con eso ¿Qué freno? Otro chorro de lava más con eso Estamos frenando todos los chorros de lava del lado derecho Está bien Los cosos se frenaron también Bien, buenísimo Más fácil para volver Más o menos fácil porque Bueno, sabía algo, no me acuerdo más Esto Más o menos fácil porque fue difícil Ya acá tuve que saltar varios lugares donde no había piso Voy a agravar acá Me voy a tirar por acá de si no hay algo ocupado Muy difícil agravar Perfecto No es lo que esperaba pero Creo que es nada Decía Jorge Quintu ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no tengo algo? Muy difícil Olí Esto, esto, esto está difícil Mira que pajero, eh Uy, lo que me va a costar volver Lo que me va a costar volver Es una mierda Bueno, lo pasé Enojado pero lo pate Por dios, estos bichos son insoportables Joder Bueno, a ver ¿Puedo quedar agachado para aquí? Pero no, nada, porque yo tengo la vida, no tengo Pero bueno, va a agarrarme una carina de mano Y... esto... Uy, casi me pega la bolita del hijo Acá tendría que estar Uy, la cinta del otro lugar Caragua, si no es... ¡Ay, la concha de tu madre! No me encontré ni se me agarra No, no lo pudo Es el inventario todo lo que estoy haciendo No, 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 no Me vamos a grabar para más que nada Va a llegarme la vida Porque tengo una mierdita de vida Esto, que mierda Uy, un bicho nuevo Uy, la puta Me disparió Se lo metió en algo así Verón ¿No? Me morí Muy bien, ¿eh? A ver, es más difícil O, acerque el bicho Voy a grabar acá adentro Porque me entiendo las guardas ya Entra todo el tiempo No hay parte de aquí No hay parte de aquí Vamos a ir la cinta Uh, parece que me quedo Ahí va Y ahora me he dicho que lo voy Así ¿Para qué me sirve? No sé, no sé lo que me sirve Pero supongo que sí está pelota Ahí Soy un estúpido Puedo ¡Ahem! ¡Apuntad! Ahem ¡Suscríbete! Imposible agarrar Vamos a seguir porque la rabia me está haciendo enojar de una forma como nunca nada me hizo enojar en la vida Con los bichos que se dividen y la mierda y todos los bichos del orto Luz de Saint, que da el corazón, por fin ¡Ah que joder! Ahí está Bueno, el corazón o lo que mierda sea eso, no sé si... Bueno, baje la lava O sea que hay más lugar más abajo y más difícil Es espectacular Espera, no le tires Mucha vez que yo estoy de mierda también, todo para el orto, mirá como encontré Una mierda Bueno, ahí está el corazón Los bichos están vivos, que me pueden seguir cagando y matando ¡Metete! Vamos a hacer, hombre Bueno, me parece que fue demasiado sufrimiento por hoy Hicimos dos puertas de estas Las dos bien difíciles Y morí un montón de veces Espero que, bueno, les esté gustando, llenamos mucho más cerca del final Los estoy haciendo cortitos esos capítulos porque me parece más llevadero, ¿no? Es eso, ahí te ves uno rápido, hice un par de cosas, me viste morir varias veces Y está, está bueno haberme morir Va, para mí no, yo me enojo con nada Pero bueno, nada, espero que les esté gustando Y nos vemos en la siguiente parte Chau chau